El acceso a armamento que ha tenido el crimen organizado desde el 2004, derivado del nulo control del gobierno estadounidense en la venta y tráfico de armas por la frontera, así como del vencimiento en ese año de la Ley Federal para la Prohibición de Armas de Asalto, promulgada por el presidente William Clinton en 1994, han desencadenado que la violencia que aqueja a México vaya en aumento, señaló el periodista Jorge Fernández Menéndez. Pero lo que no se dice tanto es que eso comenzó, ese pico de violencia que sigue creciendo hasta el día de hoy, comenzó en realidad en 2004 con aquel decreto del presidente Bush. Le dio a los grupos criminales sin controles en la frontera acceso a un armamento que nunca, nunca habían tenido en México. Esta realidad, mencionó Fernández Menéndez, abre el debate acerca de la importancia de asumir responsabilidades y sentar bases de una colaboración bilateral que permita regular la venta de armas en el país vecino del norte, así como el paso de estas por la frontera que divide a ambas naciones. En Estados Unidos todos lo sabemos, hay una legislación desde el gobierno del último presidente Bush, que ha liberalizado la venta de armas, incluyendo la venta de armas de asalto, pero lo cierto es que las armas pasan la frontera con facilidad. Hay quienes dicen que pasa en una suerte de contrabando hormiga, con partes desarmadas, allá no se controla ni hay demasiado interés en control en la frontera. Según el informe, el camino de las armas, estimado del tráfico de armas de fuego a través de la frontera entre Estados Unidos y México, realizado por la Universidad de San Diego, California, las autoridades mexicanas solo confiscan el 14% de las 252.000 armas que cruzan de forma ilegal anualmente por la frontera norte. Uno podría especular y decir que la venta de armas es un gran negocio, la venta de armas está protegida por un lobby muy fuerte en el Congreso. Controlar esas armas significaría, que es lo que tendría que hacer cualquier Estado moderno, controlar también la venta de armas dentro de los propios Estados Unidos. El analista político señaló que existe una necesidad de fortalecer el intercambio de inteligencia, así como de acciones contra el tráfico de armas y el flujo de dinero que proviene de Estados Unidos. El gobierno mexicano, que yo creo que en ese punto tiene la razón, ha puesto sobre la mesa que si también se quiere negociar el Tratado de Libre Comercio y se quiere ver cosas de migración, entonces que discutamos también lo de seguridad en un mismo paquete. Que se ponga todo sobre la mesa porque cuando vinieron Tillenson y Kelly hace unas semanas a México querían comenzar a negociar ya algunos puntos muy específicos del área de seguridad, de la relación de seguridad y se les dijo, oye, si no podemos avanzar en los temas, en todos los temas de seguridad y dejar para después el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de seguridad que a nosotros, por supuesto, nos interesan.